Bueno, eso es solo uno o dos de los vendedores. Aquí tenemos los plátanos. Plátano bastante grande. ¿A cómo está el precio de los plátanos aquí? A 13 pesos, a 13 pesos. ¿13 pesos la unidad de plátanos? La unidad. 100% más cómoda, 12 pesos. 100% sale más barato. Bueno. A este precio, 100%. Muy bien, son buenos plátanos. ¿Esos son criollos o son plátanos de Sofía? De los criollos. ¿Plátanos de Sancocho? Sí, de los criollos buenos. Espérate, que me lo dice un punto a la cámara. Esto de los criollos buenos. Gracias. ¿Y esto de aquí, qué es esta funda negra? De carbón. Ah, estos son los desperdadores. De carbón para los poños. Carbón para los poños. ¿Cuánto cuesta una funda de carbón de esas? 30 pesos. 30 pesos una funda de carbón criollo. 30 pesos. Bien, seguimos mirando aquí. Esto está lleno de todo. El hospedaje Yaque de Santiago. Lleno de productos agrícolas. Desde el productor al consumidor. Dígame, ¿cómo tiene usted la libra de zanahoria? A veces 5. 25 pesos. Casi igual que en Constanza está la libra de zanahoria. Todo barato. ¿Y la libra de papa? Bueno, 25. 25 pesos una libra de papa. Bueno, debemos el precio de allí abajo. ¿Y la lechuga repollada, cómo es? A 30. ¿30 pesos la libra? Sí, señor. ¿30 pesos la libra? Estamos haciendo un trabajo periodístico para comparar los precios del hospedaje Yaque y los supermercados. Esos tomates tan hermosos que usted tiene, ¿a cómo están aquí? Primerísima calidad en el hospedaje Yaque de Santiago. Bueno, aquí hay una señora que viene a surtirse aquí en el hospedaje. ¿Y este es buen pan? ¿Ah, cómo están los buen pan estos? 35 y 3 por ciento. Ah, ok. Cuando vayas ahora lo voy a comprar. Primero voy a grabar y después lo voy a comprar. ¿Me dijo el buen pan el precio? A 35 yo lo vendo y 3 por ciento. No, le voy a comprar 3 para carame 5 pesos. ¿Y tiene ñame aquí también? Sí, hay ñame bueno. ¿A cómo es el precio de ñame? A 45 está la libra ahora mismo. De bueno. ¿Eso es de bueno? Sí. ¿Y tiene usted más poe? ¿Tiene más poe? No, ahora en este momento no están trayendo más poe. ¿De dónde es que lo traen más poe? De Nahuay, ese sitio para allá. ¿Los limones, a cómo están? A 5 pesos la unidad. Muy bien, muy bien. ¿Agua también tenemos agua? Sí, agua buena. Y remolacha, coco seco, tamarindo. ¿Cómo ha estado la venta aquí en estos días? Siempre está afluada, pero no siempre algo venden. Veo que usted tiene muy buenos productos, de muy buena calidad. Sí, muy buena. ¿Y los revendedores vienen aquí también a comprar? También, sí. Bien, muchas gracias. Ok. Aquí tenemos una canasta con todos los productos aquí. Aseguró. Hola, saludos, señor. Hola, señora, que vino a surtirse aquí completamente en el operaje ya que es de Santiago. Miren, señora, qué aguacates. Se ven bonitos. De muy buena calidad. ¿Ah, cómo son los aguacates? ¿Ah, cómo son los aguacates? Bueno, ella es muda. No sé cómo es que vende, por qué muda. Pero seguro son a buen precio. Bueno. ¿Y esto, cómo se llama esto? ¿Esto qué? Ah, puerro. ¿Cómo es vender puerro? A 100 pesos. ¿El paquete es 100 pesos? 100 pesos es un paquete de puerro. Vamos a ver qué más tiene por aquí. El señor, esto es grandísimo aquí. Varias cuadras, varias calles que ocupan los vendedores de aquí. Varias calles alrededor del operaje ya que vendiendo, básicamente, la gente vende los mismos productos. Aquí hay gente que viene a comprar, van con sus fundas.